¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar el capacitor de mi vídeo anterior que les mostré, así que de esta forma lo instalé. Es un ventilador tiravento comprado en el año 2014 y traía un capacitor que no decía los microfaradios. Como dije en el vídeo anterior, no tenía los microfaradios, me fui a una casa de electrónica, me dijeron que era de dos micros y bueno, lo compré, lo acabo de cambiar. Yo acostumbro trabajos así, usar borneras cuando se puede. Si están bien instaladas no hay ningún problema. Así que ya les digo, lo tuve que poner de esta manera acá porque no me entraba en esta parte de acá que venía el anterior capacitor, estilo caramelo. Así que, bueno amigos, quería mostrárselo. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el capacitor. Cuando yo llamé a la casa de tiravento, le pregunté qué capacitor iba acá y me dijeron de 2,5. Así que si yo le ponía un capacitor de 2,5 como decían ellos, se quemaba el motor. Entonces fui a una casa electrónica, me lo midieron y me dijeron que era de 2 micros. Así que mal por tiravento que no sabe lo que recomiendan. Así que ya les digo, amigos, bueno, ahora se los pruebo. Quería mostrarles la instalación. El capacitor tiene dos cables, no va polarizado en los ventiladores de techo en este caso. Un cable va de este lado, como se puede apreciar, y hay otro cable que va en esta bornera. Entonces, bueno, como estoy acostumbrado a usar bornera en trabajos así, la verdad que queda más prolijo y presentable y más práctico a la hora de cambiar. Así que, bueno amigos, ahora pauso el video y les muestro cómo quedó el ventilador. Nada que ver con el antes, obviamente, cuando un capacitor está gastado, funciona lento. Así que, bueno amigos, pauso el video y se los paso a mostrar. Parece una turbina como tira. Sinceramente no se imaginan. La verdad que tira muy bien y nada que ver a lo que era antes. Así que, bueno, tengan cuidado cuando compran un capacitor, o mejor dicho, desarmen un ventilador y les vengan con un capacitor que diga 205, es de 2 microfaradios. Y si el capacitor es de 255, es de 2,5 microfaradios. Así que, bueno amigos, he finalizado este video, complemento del anterior. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Mis videos se pueden subir a redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Y lo que digo siempre, en esto de los videos siempre se puede mejorar. Lo único que pido son críticas constructivas. Hasta el próximo video, amigos. ¡Suscríbete al canal!